Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos Si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo reharé al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la Verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce Ustedes en cambio lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará con ustedes No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes Dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes El que recibe mis mandamientos y los cumple ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a Él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos este es el discurso que tenemos de la última cena Jesús que ama o Dios que se manifiesta a través de Jesús la segunda persona segunda forma de manifestarse el Redentor Jesús y aquí es donde dice Si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos entonces decir Es decir Porque es Israel el Mesías que se presenta Qué interesante esto queridos hermanos porque nosotros también hemos elegido recién muchas autoridades entonces ¿Qué va lo que se nos está viniendo? ¿Y cómo nosotros vamos a llevar adelante todo esto? Y entonces si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos es decir cuáles son estos valores estos principios desde Dios que nosotros tenemos que aplicar es la única manera que nosotros podamos dejarnos mover por la gracia y el Espíritu del Señor Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes para que esté siempre con ustedes Aquí viene la promesa del Espíritu Santo viene la fuerza de Dios mismo que va a actuar Dios Padre que actúa en la creación que nos ha regalado todo Dios Hijo que nos ha redimido y nos devolvió la vida de los hijos de Dios Pero entonces si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos porque aquí tiene que haber entonces perseverancia Yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes Él les dará otro paráclito Esta es la promesa magnífica y maravillosa porque el paráclito paracletos el que nos anima a salir es decir la fuerza del Espíritu que entra en nosotros al final de cuentas el paracletos el Espíritu es el que se encarna en la misma comunidad o sea que el paráclito el paráclito el paráclito la familia las personas la familia la familia la familia la familia o donde sea las personas la relación el amor yo les voy a enviar al paráclito el paráclito entonces es la fuerza que actúa en el corazón del hombre es decir, somos nosotros mismos, entonces, estos paráclitos, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, no lo reconoce absolutamente, no lo reconoce absolutamente. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo solamente lo vamos a ver actuando en la comunidad. El Espíritu Santo es el que nos va a mover a nosotros para que recordemos todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha enseñado, si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo vendré a habitar en ustedes, si ustedes harán esas obras que yo hacía, pero ustedes comunidad, dale, fuerza, ánimo, ustedes, en cambio, comparando con esta sociedad que no le reconoce y no le conoce al paráclito, lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes, claro, ustedes le conocen. ¿Dónde se va a manifestar el paráclito? ¿Dónde se va a manifestar la fuerza del Espíritu? Y se va a manifestar entre nosotros. Porque enseguida, coña, Por ejemplo, ¿verdad? Después de todas estas elecciones, estaña prometida, bueno, hagan, 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 hagan esa fuerza del Espíritu, lo que al final le cuenta son propuestas, entonces tenemos que hablar, tenemos que luchar, tenemos que empeñarnos, tenemos que dar a conocer qué es lo que se dijo y qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y entonces dice, Él permanece con ustedes y estará con ustedes, Él permanece con ustedes y estará con ustedes. No los de huérfanos volveré a ustedes, no los dejaré huérfanos. Esta es la promesa, quiere decir que estará con nosotros, estará en la comunidad, estará en nuestro pensamiento. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Qué linda, esta es, esta es la cosa magnífica, ¿verdad? Ustedes ya no me verán, ya no me van a ver, pero la resurrección, la fuerza del Espíritu, lo que queda en ustedes y la fuerza del Espíritu de Dios que trabaja en ustedes, ahí, ustedes sí me verán, ustedes me verán, ¿por qué? Y porque ustedes han aceptado, porque ustedes me aman, y entonces ustedes llevan en su corazón. La iglesia siempre, así sobre todo en los responsos, suelo recordar, ¿verdad? A los hijos, Entonces, miremos las cualidades y qué significa esa resurrección. No es la reanimación del cadáver, sino que es ese espíritu, esa fuerza, lo que quedó, lo que nos dejó. Son lindas expresiones que nosotros encontramos y sentimos y escuchamos de los labios de nuestra madre. Anda, bebé, yo estaré en medio de usted y voy a estar. Oye, 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 o de esos valores y ahora lo estamos encarnando en la realidad de nuestra vida, de nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea.